Estamos en el momento food y miren la mesaza a la que ya nos tiene acostumbrada Alba, bienvenida. ¿Cómo estás? Bueno, y viniste acompañada de Celia. Cecilia. Cecilia, perdón. Cecilia es nutricionista y nos va a ayudar un poquito a tu armado de los platos a darnos la explicación nutricional. Exactamente. ¿Qué es tan, tan importante? Sí, porque muchas veces nosotros, creo que hoy hay más información Cecilia, vos me vas a corregir, pero me parece que hay un poquito más de información y a veces sobreinformación. Desinformación. Y desinformación. Exactamente. Así que está bueno que podamos elegir esos alimentos puntuales para armar nuestra comida. Hoy va de dulce, Alba. Esta es una torta que la saque, a ver, tiene como si fuese una galeza, que no es una galeza, porque es integral, porque le faltan los ingredientes de la galeza, pero bueno, es una torta con muchas frutas, muchísimas frutas y le cambié las harinas, son harinas integrales, o sea que, pero bueno, tiene, así es como una falsa galeza. Antes que arranquemos con la receta, te voy a preguntar, vas a hacer un montón de tiempo que estás en la cocina, ¿viste que fue cambiando un poco la forma de nutrirnos que hoy nos nutrimos de otra manera? Muchísimo, muchísimo. ¿Para bien o para mal? En muchos aspectos para bien. Bien. Hoy comemos la comidita esa que haces rápido, en un wok y que conserva todos sus nutrientes. Yo recuerdo hace muchísimos años, se ponía la olla al fuego a las 9 de la mañana para comer a la 1. Y perdía todo. Claro, ese es mi punto de vista, ¿no? Bueno. Bueno, arrancamos entonces con una similgaleza, ¿le podemos decir? Sí, 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 estáis robando. Bueno, mira, aquí usé manteca, la galeza siempre lleva manteca, pero Cecilia, ¿podrías decirme si está bien usar manteca o te parece que podríamos haber usado otra materia grasa? Bueno, ahí esa manteca que estaba usando para esta torta Alba, tranquilamente podríamos haberlo reemplazado por otro tipo de grasa más saludable. Por ejemplo, aceite. Por ejemplo, algún tipo de aceite, exactamente. Porque viste que está mucho, ahora en la moda de la torta matera, le llaman, o la torta rápida, que con la cucharada de aceite y uno empieza a decir, y no es lo mismo que la que tiene manteca. Pero es más saludable. De todas formas, cabe aclarar que, a ver, una alimentación saludable no quiere decir que yo quite todo de mi alimentación. Y esto lo quiero aclarar porque eso genera mucha confusión. Y a veces, inclusive, hay mucho enojo en la gente. Yo veo que al final dicen, no puedo comer esto, no puedo comer esto, no puedo comer nada, ¿qué como? Entonces, es importante saber que si acá Alba ha utilizado y ha hecho reemplazos de varios de los ingredientes para hacerlo más saludable en varios puntos, podríamos utilizar tranquilamente una manteca. Sostenemos la manteca. La manteca la podemos incorporar y pusiste antes. Mira, estos son, para endulzar, puse dátiles. Dátiles que los hidrate varias horas. Estos están hidratados con un poquito de café. Sí. Y luego los he procesado y es lo que puse aquí. Si no ponemos dátiles, ¿qué podríamos poner? Bueno, acá Alba utilizó los dátiles para reemplazar el azúcar. Bien. Si bien en un momento pensamos en azúcar mascabo, para que sea un poco más natural o un poco más saludable, pero recordemos que la azúcar ya sea blanca, mascabo, integral, rubia, sigue siendo azúcar y el efecto en el organismo sigue siendo exactamente el mismo. Ceci, te doy una pregunta. Para hacer este traspaso, yo si estamos muy acostumbrados a la azúcar, ¿puedo ir empezando de, bueno, cambio por mascabo, me voy a otra azúcar? ¿Hasta poder llegar a estar acostumbrada a procesar los dátiles, a tenerlos como azúcar en mi cotidianeidad? Sí, exactamente. Siempre la mascabo, al ser menos procesada, guarda algunas trazas, algunos mínimos de algunos nutrientes. Por eso decimos que es un poco más saludable a una azúcar blanca común. Y después vamos, en proceso de a poco, utilizando, ya sea dátiles, podremos haber utilizado pasas de uvas, podremos haber utilizado otro tipo de frutas, como puré de manzanas, podremos haber utilizado... La pasta de manzanas, que tanto se usa para endulzar las tortas. ¿Y banana? Eso te iba a decir, que ahora se usan muchas, muchas recetas. Y me quedó la duda de esto, los dátiles y las pasas de uvas, ¿lo tengo que remojar mucho tiempo antes? Porque, ¿viste qué? Hoy estamos ahí como siempre apresurados. A veces vienen muy duritos los dátiles y entonces necesitan más tiempo. Y a veces vienen súper tiernos, que en dos horitas los tenés. O sea que depende un poco de la compra que hagamos. Exactamente, de la calidad, igual. Perfecto. Bueno, mira, perdón. Quiero aclarar, no es por una cuestión nutricional que remojamos los dátiles o las pasas de uvas. No hay que activarlos. A diferencia, exacto, de los frutos secos. Sino por una cuestión de lograr un producto un poco más blando. Bien, perfecto. ¿Y vos le agregaste un poquito también del agua del remojo o no? No, del agua del remojo, cuando los procesé, sí le puse el líquido de remojo. Perfecto. ¿Qué más llevo para apurarme un poquito, para no interrumpir cuando charlan de la parte nutricional, que es también muy importante? Yo voy a agregar huevo. Sí. También voy a agregar todo el aroma. Acá hay jengibre y hay canela. Después Cecilia dirá si está bien o no está tan bien. Y a mí me encanta esta torta porque las galesas lo hacen, lo llevan. Llevan un poco de coñac de muy buena calidad. Eso hace que mantenga en buenas condiciones las galesas, ¿no? Claro, que no falte el coñac, yo me lo había confundido con el cubito del remojo. Con el cubito del remojo. No, señores. Y luego tengo como ingredientes harina integral, harina de trigo sarraceno, los polvos para hornear y bicarbonato. Bien, es una mezcla. Sí, yo los medí y los puse en el frasquito. Perfecto. Y luego voy a tener los frutos secos que Cecilia podrá contar si está bueno lo que traje o no. Lo vamos a dejar para dentro de un ratito que terminemos de explicar la torta, que terminemos de explicar los beneficios de intercalar o intercambiar algunos productos. Nos vamos a una pausa que nos corre un poquito del tiempo y volvemos después con más de estos datos.